INTRO Yo flipo con Masi, tío Osea Me mando un video El de Andrés Esto es todo culpa del Andrés Porque Masi Ah si yo lo tenía como un tío guay, ¿sabes? Lo tenía como un tío guay Lo vas a convertir en un cantante country, que me gustó más Tío, tío Bueno, al final me voy a tener que comprar un baño, un gorro, yo no sé, algo Toco la guitarra, ¿no?